Lamentablemente es cosa de fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero... Lamentablemente es cosa de fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, y más cuando se trata de este tipo de partidos, que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y poder estar presente como lo hago siempre que puedo, pero la verdad que es una lástima que no haya podido participar. ¡Gracias!